No te preocupes por mí, guárdate tus recaditos Desde que ya no te vi, me aprendí a cuidar solito Ahora se hace distinguir, si me quieren un poquito Ahora se lo iba a decir, que no te extraño muy tantito Cuando me sentí morir, creo que me escucho, Diosito Me dio llenarme de ti, y eso es el milagrito Cuando hay buena voluntad, sí, Señor Pues el alma sabe más, pero que hay en la cabeza Y yo prefiero reír, que moriré de tristeza Y se hizo el milagrito, compadre Y se hizo el milagrito, compadre Y se hizo el milagrito, compadre Y ahora que no estás aquí, no falta quien me entrega No te preocupes por mí, y hazlo para ser completa Cuando hay buena voluntad, sí, Señor El camino se interesa Pues el alma sabe más De lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír, que moriré de tristeza ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!